Seguimos conociendo las distintas propuestas que nos trae La Falda de la mano de María Eugenia Armesto. Ella es directora de Prensa y Protocolo de La Falda. Estamos en la Iglesia del Santísimo Sacramento, en La Falda, en la zona céntrica. Esta iglesia representa para los faldenses un elemento que los identifica porque yo creo que no hay foto, no hay turista o no hay persona que no haya sacado una imagen de esta ciudad con la iglesia de fondo. Está ubicada en un terreno estratégico, se ve de todas partes y además es muy linda la historia que tiene. La Falda está construida por una mujer adinerada de aquellas épocas, estamos hablando del año 1948, en homenaje a su esposo. Con lo cual tiene una cuota de romanticismo además de lo que representa para La Falda. La Falda tiene rincones inesperados como este por ejemplo, el Río Grande. Hay un hotel en la cima de esta loma y tiene una vista panorámica que como ustedes pueden apreciar es increíble. Se divisa el nuevo camino que viene desde el aeropuerto por el cual la hora en 45 minutos la gente que arriba a Córdoba en avión puede estar en La Falda cómodamente porque es un camino ancho, despejado, precioso, con unas vistas realmente increíbles. Desde aquí se puede apreciar, un poco creo que Beto puede tomarlo al... En realidad supongo que estará mejor cuando el plan de forestación que está previsto lo cubra de verde las heridas de la montaña. Pero bueno, nos ha permitido ese camino estar muy cerca, mucho más cerca que antes de Córdoba, incluso capital, que son nuestros potenciales visitantes. La Falda tiene distintos puntos de vista para mirarla. Este es uno de ellos, creo yo, uno de los más bonitos. Bueno María Eugenia, ¿cómo estamos con los servicios actualmente en la ciudad de La Falda? Bueno, creo que es importante destacar que si uno elige La Falda, elige servicios también y elige buenos servicios. Creo que La Falda cubre todas las necesidades en cuanto a alojamiento, gastronomía, todo tipo de servicios asistenciales. La Falda tiene una gama de ofertas para todos los precios, para todos los presupuestos y calidad. porque si hay algo que destaca a la falda es el sello de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!